El Salón de Actos de la Casa de la Cultura acogía la presentación de los carteles anunciadores de la Feria de Osuna 2023 y de la Feria Taurina 2023. En primer lugar se presentaba el cartel de nuestra Feria de Osuna, obra de María Brenes Villatoro, que junto a la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, y acompañada por el delegado municipal de festejo, Manuel Rodríguez, presentaban a los ursaunenses el cartel anunciador de la feria que se celebrará del 17 al 21 de mayo. Este cartel es una expresión fiel de mi forma de pintar, donde predomina la pureza y la obesidad de los colores. La obra representa el taconeo de la tercera sevillana, para mí el paso con más fuerza de este baile. Al fondo observamos un skyline de Osuna, compuesto por cuatro elementos, dos representativos de la ciudad, la universidad y la colegiata, y otros dos de la zona donde se celebra esta fiesta, el arco de la pastora y la escultura del escudo de Osuna. La idea que se ha pretendido transmitir con esta obra es el folclore que acompaña a esta festividad de manera inseparable, para conseguir que a través de la propia imagen seamos capaces no solo de ver, sino también de oír y sentir nuestra feria tal y como la vivimos cada año, llena de buenos momentos que se seguirán sumando en nuestros recuerdos. En primer lugar, felicitar a la autora del cartel de nuestra feria. Muchas gracias, enhorabuena, María. La verdad que le has dado ese colorido, esa alegría, ese movimiento que merece nuestra feria. Y estará representado en muchos artículos, como bien sabes también, que repartiremos en nuestra feria y podremos guardar en ese baúl que tenemos esos cachivaches de cada una de nuestras ferias que tanto valor le dan. Una feria que supone para Osuna tanto, ¿no? La feria, como bien ha dicho José Manuel anteriormente, después de nuestra Semana Mayor, la Feria de Osuna a las Puertas. Estamos celebrando ese Domingo Ramos y estamos poniendo los palos de la feria. La Feria de Osuna, declarada de interés turístico, cumple en este 2023 los 220 años de vida. La obra de María Brenes fue elegida por el jurado del concurso anual que organiza el Ayuntamiento de Osuna. Posteriormente, la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, junto con el empresario de la Plaza de Toros, Antonio Osuna, dieron a conocer los carteles de la Feria Taurina 2023 con una corrida de toros compuesta por Manuel Díaz el Cordobés, David Fandilla el Fandi y Cayetano Rivera, quienes lideran toros de la ganadería de Julio de la Puerta. Completa el cartel una de rejones con Pablo Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena y Guillermo Hermoso de Mendoza con toros de la ganadería de Sao Marcos. ¿Qué le vamos a hacer? Somos taurinos no es una, somos taurinas no es una, lo hemos sido siempre y lo vamos a seguir siendo. Se palpa, se vibra, se dice, se comparte, corre por nuestras venas, esa es la verdad, la afición. En el mundo del toreo hay mucho esfuerzo, muchas dificultades, muchos riesgos, mucha pasión, mucha alegría y mucha economía. Por eso siempre tenemos que reivindicar el respeto a la cultura del toro, a la actividad del toreo y a la afición del mismo. Se necesita y se exige ese respeto porque hay muchas personas detrás que llevan mucho tiempo trabajando por el mantenimiento de esta afición y de todo lo que eso supone para nuestra tierra en el conjunto, pero también para nuestro pueblo. Agradecerle otra vez al primer lleno de la feria. Agradecerle enormemente, como siempre, a la señora alcaldesa, a todo el equipo del ayuntamiento, Juan Antonio, José Luis, al círculo, a todas las empresas que cuando me ven pegando batacazos siempre están ahí, al pie del cañón. Y es fundamental que presentar una correa toro digna, una correa toro con su trapío, con su movilidad y las cosas que hay que mirar por el aficionado y mirar por el pueblo. Aficionados, a los que sois y sin duda seréis, a los toros, hay que ir a los toros, ahora más que nunca, os lo aseguro, la fiesta nos necesita. Mañana puede ser tarde, ya no valdrán lamentaciones. Vamos a nuestra feria taurina, vamos a engrandecer lo nuestro. Vamos a mostrar nuestro agradecimiento, con hecho y no solo con palabras, a todos los que han hecho posible, con su esfuerzo, estar hoy aquí y presentar esta magnífica feria taurina. Vamos a llenar los tendidos. No hay mejor forma que nadie nos cuente lo que podemos ver y sentir con nuestros ojos y nuestro corazón. Aficionados a los toros, vamos a los toros y que viva el toreo. Manuel Díaz, el cordobés, quiso estar presente en el acto de presentación señalando por qué Osuna es tan importante en su carrera y su alegría por volver en su última temporada en activo. El primer rabo que corté en mi vida, de Mato de Toro, lo corté en Osuna, la tercera corrida que toreaba. En Osuna me han pasado muchas cosas, he respetado siempre esta afición, me he sentido muy querido, siempre la gente me ha tratado muy bien. Y es la primera vez que me voy a presentar ante vosotros con todo arreglado, con toda la verdad para adelante. Y eso me da mucha satisfacción porque aquí he hecho cosas la primera vez muchas veces. Por su parte, el ganadero local Julio de la Puerta quiso dar la enhorabuena y expresar su agradecimiento al Ayuntamiento de Osuna por su apoyo al mundo de la tauromaquia. Felicitar y saludar en primer lugar a la alcaldesa de Osuna y a su ayuntamiento por el apoyo a la fiesta y al toro que lo demuestran año tras año. Osuna es mi pueblo, sentimos mucho por Osuna, llevamos Osuna a gala por el mundo entero y no podíamos menos que escoger 10 o 12 toros que se han escogido para sacar una correa toro cuando llegue el día 20 de mayo entre 70 toros que tenemos de saca este año. Desde el Ayuntamiento de Osuna se considera que los festejos taurinos son indispensables para que la Feria de Osuna tenga el estatus y prestigio del que goza hoy en día. Enhorabuena a toda la afición que además se da siempre cita en esta sala para festejar que estamos a las puertas de la celebración de nuestra feria con nuestra Feria Taurina. ¿Qué sería nuestra feria sin la Feria Taurina en Osuna? Sería una feria secrada, sería una feria amputada, sería una feria más triste y sería una feria más pobre. Así que vamos a seguir apostando por ello. Vamos a celebrar con esta terna que acabamos de mencionar y, por supuesto, con nuestra corrida de rejones, con esa magnífica combinación que tenemos con padre e hijo hermoso y con Andy Cartagena, hermoso de Mendoza y con Andy Cartagena. Evidentemente, siempre aquí hemos trabajado para traer una buena combinación de maestros taurinos, de maestros toreros, que harán posible la delicia y el deleite de todos los que nos demos cita en nuestra plaza. Se trabaja profundamente, se trabaja con el empresario, se trabaja con el círculo taurino, al que quiero agradecer siempre también su predisposición. Y se cuida, y se cuida porque aquí en Osuna tampoco se puede hacer lo que se quiera con la Feria Taurina. Es lo nuestro, es la nuestra, la defendemos y ahí la tenéis. Para todos, vosotros y vosotras.